La capacidad de la mente del ser humano, la capacidad de absorción de información, es muy... está limitada, para empezar, nadie dudará de que es limitada nuestra capacidad mental. Lo duda alguien, o dicho de otra forma, que no somos omniscientes. Disponemos de 150.000 millones de neuronas, que además perdemos 40.000 cada día a partir de los 21 años. Da lo mismo porque 150.000 millones, salvo que tengamos unas placas de Alzheimer, etc., y nos quedemos gagas a partir de... podemos llegar a los 90 muy lúcidos. Los estudios, además, antropológicos demuestran que la capacidad de la mente del ser humano moderno y la del ser humano de hace 50.000 años, 100.000 años, 150.000, es igual. No ha crecido nada. Entonces, si la capacidad mental de lo que podemos asimilar está limitada, ¿cómo es posible que cada vez nos aprovechemos de un volumen creciente y en continua expansión del conocimiento? ¿Cómo es posible que yo me aproveche de todo el conocimiento que conlleva la fabricación de este reloj, la confección de este traje, la elaboración de estas lentillas que llevo puestas, los sistemas tecnológicos de transmisión y... que tengo aquí encima, los micrófonos, etc. El zapato, lo que ustedes están escribiendo. No los conocemos, pero hay miles y miles de personas que han implicado su creatividad empresarial y la han puesto a nuestro servicio y nosotros en este momento lo estamos aprovechando de toda esa experiencia y de ese conocimiento que no tenemos. Y además, conforme se desarrolla la civilización, cada vez nos aprovechamos de un volumen de conocimiento mayor. El conocimiento implicado por estos rudimentales bienes que yo llevo puestos hoy aquí es muy superior al que podía llevar, yo que sé, pues un centurión romano con su espada y sus sandalias. Si la capacidad mental del ser humano es la misma, ¿cómo es posible que cada vez se soporte un volumen más grande de conocimiento empresarial? Única y exclusivamente es posible si se produce un continuo crecimiento del número de cabezas, del número de seres humanos. Es decir, la condición necesaria para el desarrollo económico es un incremento continuado creciente, si quieren ustedes, más que proporcionalmente creciente, exponencialmente creciente de la población. Porque los seres humanos no son hormigas, no somos bacterias, no somos un recurso homogéneo, sino que como cada ser humano está dotado de una innata capacidad creativa, cuantos más seres humanos, mejor. Fíjense que la concepción creativa de la empresarialidad nos está llevando a unas conclusiones que son radicalmente opuestas a las que escuchamos y vemos que se manejan por ahí fuera y que tienen su origen en Malthus. La teoría Malthusiana, Malthus fue un genio y encontró una ley absolutamente cierta, lo que pasa es que no es aplicable a los seres humanos, es aplicable a las bacterias y a las ratas, es decir, a los animales o a los recursos homogéneos. Las bacterias y ratas, a pesar de que muchos crean lo contrario, no son seres humanos. No disponen de una innata capacidad creativa. Entonces resulta que las ratas se multiplican hasta el nivel de alimentos y cuando llegan al total de alimentos, pues hay un límite a la población y empiezan a morirse. Si fuéramos ratas o pingüinos, entonces son los recursos dados los que determinan el volumen de población y hay recursos divididos entre población. Cuanto menos población, tocamos a más. La rata toca más queso. Cuanto a más ratas, toca a menos queso. Lo que es trágico es pensar que generaciones y generaciones de economistas hayan pensado que somos como ratas, que somos como bacterias y que somos como pingüinos y siguen ahí dando clases y recibiendo a la vez incluso algunos premios Nobel. Los seres humanos no son bacterias, no son ratas, sino que están dotados de una innata capacidad creativa. Y entonces la conclusión es justo la contraria. La ley de Malthus, que es aplicable al mundo de la biología y de la ciencia natural, no es aplicable al mundo de la acción humana. El ser humano dotado de una innata capacidad creativa de información, lo que exige el proceso de expansión sin límite de la civilización, es un continuo crecimiento de la población. Y ese continuo crecimiento de la población se basa en una continua división, expansión horizontal y vertical del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues es lo que explico en el libro. Que la expansión se basa en que cada ser humano cada vez se especializa en un ámbito. El proceso de expansión sin límite del conocimiento es un proceso de continua especialización en ámbitos más pequeños del conocimiento donde adquirimos un nivel de profundidad del mismo cada vez mayor. Es lo que llamo yo la especialización horizontal en cuanto al número de ámbitos y vertical en cuanto a la profundidad del conocimiento. De hecho, en términos relativos, si algo caracteriza al avance de la civilización es que el ser humano cada vez, en términos relativos, sabe menos, no más. ¡Qué curioso! O sea, que cada vez sabemos menos. Sí, cada una de estas hormiguitas sabe menos en términos relativos respecto del total. A ver, ustedes, los del cine, ¿quién vio una película que se titulaba La leyenda de Jeremías Johnson, protagonista, que es Robert Redford, asqueado por la guerra de... ¡Shh! Señorita, no me distraiga. La guerra de Secesión en Estados Unidos, ya saben, los azul marino frente a los grises del sur, pues abandona el frente, yo creo que poco menos que deserta, y se va a las llanuras del oeste inexploradas, donde solo viven los indios, y se va a las montañas a cazar. Y entonces, pues tiene, cuenta toda... El comienzo de su nueva vida es todo de penalidades. Va con su rifle, tiene que cazar el bisonte, el bisonte tiene que sacar la carne, tiene que salarla, tiene que arrancar la piel, tiene que coserse y curtir la piel, se hace unos muy rudimentarios abrigos, de mala manera con unas ramas para poder... se hace una especie de raquetas para poder ir por la nieve, durísimo todo, huyendo de los indios, y fíjense, él sabe mucho, porque su mente lo obliga para sobrevivir, y tiene que saber cazar, curtir, cocinar, vestirse, malhacerse un cobertizo, todo una gran cantidad de conocimientos en el sentido horizontal. Un día está cazando, y cuando está apuntando a un bisonte, justo antes de apretar el gatillo, oye un tiro, ¡cha! y mata el tiro que dispara, no se sabe quién, a ese mismo bisonte. Y resulta que en esos centenares de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, había otro cazador como él. Entonces, se aproxima, los dos se sorprenden, los dos con unas parecidas en Roviso, incluso de grandes barbas, un desastre, ¿no? Y resulta que se les enciende la dormida empresarial, y se hacen amigos, porque, oye, ¿y tú cuando has llegado? Pues yo también, nosotros somos del este, sí, los dos venimos y huyendo de la guerra y tal. Y el otro ve que tiene una enorme capacidad, su nuevo amigo, y que en un pispás destripa al bisonte, saca la piel, y dice, oye, que yo tengo buena puntería. ¿No estaría bien que, mira, si te parece bien que yo me dedico a cazar y tú al bisonte, a luego despedazarlo, etcétera? Entonces, fíjense, viene ya lo que se llama la división del conocimiento. Uno tiene ventaja comparativa en una labor y se dedica, restringe la parcela nada más a tirar, y el otro restringe la parcela nada más a curtir la piel, y cada uno intercambia. Oye, si esto lo hago a cambio de que la parte de las piedras me lo haces a mí, y yo, oye, yo hago lo de las piedras, pero tú cuando caces bisonte también cazas para mí. Y luego intercambian los productos. Se ha producido una división del conocimiento. Cada uno se especializa en aquello en lo que tiene ventaja comparativa respecto del otro. Intercambia los productos y salen ganando. ¿Qué pasa si alguien tiene ventaja comparativa en todas las líneas de producción, en todos los ámbitos respecto a otra persona? ¿Interesa intercambiar o no interesa intercambiar? Usted dice que no. No. O sea, yo soy mejor que usted en cazar, curtir, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, que te den... Tú sigues solo, y yo como hago todo mejor que tú, sigo solo. ¿Hago bien en seguir cada uno solo por su lado o aún así nos interesa intercambiar? Pues nos interesa intercambiar también. Es lo que se llama la ley de asociación de Ricardo. Tiene su origen en que Ricardo, que fue un economista, la descubrió sin caer en cuenta con motivo del comercio internacional. A desarrollar la ley de la ventaja comparativa del comercio internacional ya lo veremos. Miren, para que lo entiendan, es como el cirujano que es magnífico en abrir cabezas y en operar y también es muy buen anestesista y también es bastante bueno, pero mejor que nadie como enfermero. Pero si él quiere hacer todo, resulta que esa costa de operar que es donde tiene ventaja comparativa relativa mayor. Entonces, aunque no sea tan buena la enfermera, le puede pasar a decir, mira, tú como enfermera eres enfermera de 6, no eres de 9 como yo, pero me interesa que tú, aunque seas un poco más torpe, te ocupes de la cuestión de enfermería y tú de anestesista y yo totalmente a operar. Porque aunque yo fuera capaz, sin duda alguna, de ser mejor anestesista que usted y mejor enfermera que usted, sin embargo, eso sería un coste de hacer aquello lo que tengo en términos relativos todavía más ventaja. Por eso, la cooperación entre los más dotados en todo y los menos dotados sigue interesando a todos, siempre y cuando cada uno se especialice en lo que tiene ventaja comparativa. Ojo, relativa en términos relativos mayor. Vamos a ver, ¿quién ha visto la película de Mad Max? ¿Sabe quién era Mad Max? Nadie. Pero esto es una, pero esto es una clase que es una mariconada de clase. Perdón, por los maricones de clase. Dice Hayek, ¿por qué viene esto? Dice Hayek que podemos ser o muchos, las alternativas son o muchos y ricos o pocos y pobres. A ver, ilustración, la bomba atómica de neutrones y Mad Max. La bomba atómica de neutrones es una bomba atómica curiosa. Que cuando explota deja intacto todos los activos materiales. Solo mata lo orgánico. Imagínense que caen unas bombas de neutrones y desaparecen de los 6.000 millones de la faz de la Tierra solo quedamos 6. Pero quedan intactos todos los edificios, inmuebles, bienes de capital, bibliotecas y libros, recetas, fórmulas, programas de ordenador. Yo les pregunto a ustedes, esos 6 millones que quedan, ¿vivirían muy ricos? Filosofía de Maltus, una enorme riqueza, pero como son 6 millones tocan a un, vamos, estarían todos con gigantescos yates, etcétera, o serían muy pobres. ¿Qué piensan ustedes? Pobrísimos. Porque con una milésima parte de la población no se puede sostener el inmenso volumen de conocimiento práctico que él hace posible. Una mujer que fuera a parir estaría en una situación que una india de hace 5.000 años tendría que irse sola a parir ya sola debajo de un árbol. Efectivamente, sabría por lo menos parir y cortarse el cordón umbilical y tomarse una hierba para evitar la infección, etcétera. Pero es una situación penosa. Hoy en día a las mujeres les da lo mismo que me ponen la epidural, todo perfectamente monitorizado, un ejército de empresarios creativos detrás de eso. Si no hay seres humanos para sustentar el inmenso volumen de información que hace posible la civilización, el mundo se retrae. Volveríamos a la época de las cavernas que es precisamente lo que se describe en Magnax. O muchos y ricos o pocos y pobres. La condición necesaria y que hace posible el desarrollo de la humanidad y el aumento de la riqueza es el incremento de la población. ¡Gracias! Gracias.